Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Mundo Negocios. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy un enrollee, profesional tributario y experto en leyes fiscales y adicionalmente negocios. En este canal, usted encontrará toda clase de videos relacionados al tema tributario, al tema de negocios y al tema económico. Si usted es nuevo en este canal, por favor, suscríbase, dele me gusta y active la campana de notificaciones. Es importante que usted le dé fuerte al me gusta. Para que de esta manera, YouTube lo comparta con quienes necesita. Recuerde, nada de lo que se expresa en este video debe interpretarse como consejo legal o financiero. Yo proporciono esta información para fines educativos. Aquí comenzamos. Lo que muchos aún se siguen preguntando es cuándo podría llegar este tercer estímulo tan esperado y ansiado. La realidad es que el rechazo del Senado podría hacer esta entrega más larga y más difícil de lo que Biden se esperaba. Y como el tiempo sigue pasando, es probable que este pago no llegue en este mes de febrero. Joe Biden sigue en una discusión con los líderes del Congreso por el próximo paquete de ayuda para el COVID-19. El presidente dijo estar dispuesto a negociar los límites de los ingresos para los pagos directos de los $1,400 dólares, que ha propuesto como parte del proyecto de ley de ayuda de $1.9 billones. Algunos legisladores, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, se opusieron a la forma en la que se distribuiría el dinero. Por este hecho, Biden expresó que trataría de abordar todas sus preocupaciones para llegar a un acuerdo. Bueno, uno de los conflictos viene por los pagos que se eliminarán gradualmente con el ingreso que excedan los $75,000 dólares para solteros y $150,000 para parejas casadas que presenten una declaración en conjunto. La fórmula actual significa que una familia de cuatro comenzaría con $8,000 dólares en cheques de estímulo. Tendrían que tener un ingreso bruto ajustado de $310,000 dólares antes de que terminen sus pagos. En cuanto, para las familias con cinco hijos, el límite sería $430,000 dólares. Por ese motivo, el presidente expresó, Prefiero que estas cosas sean bipartidistas porque estoy tratando de generar algún consenso. Eso manifestó el presidente Joe Biden. Pero, por su parte, el senador Bernie Sanders se refirió a este tema mencionando que los demócratas del Congreso podrían usar un procedimiento conocido como reconciliación para evitar que se frene el proceso y se pueda aprobar un plan de estímulo por mayoría, siempre en cada una de las dos cámaras, cámara alta y la cámara baja. Este sería el mismo desarrollo que usaron los republicanos para tratar de crear la Ley de Cuidado de Salud a bajo precio y aprobar una ley tributaria que, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, aumentó el déficit federal en $1.9 billones en 10 años. Este, justamente, da el mismo costo de la propuesta del proyecto de Joe Biden para el presente año. Bernie Sanders también dijo que el pueblo estadounidense está sufriendo. Quieren acción. Ellos necesitan ayuda. Eso ya lo sabemos. Hasta el momento, se estima que 8 millones de estadounidenses elegibles aún no han recibido al menos uno de los dos cheques del estímulo. Pasando a otro tema, la agenda de Biden y Harris continúa. Por su parte, la vicepresidenta presidió la ceremonia de juramento de la secretaria del Tesoro, Janet Yelling. Convirtiéndola en la primera mujer en ocupar el cargo en los 232 años de historia de este departamento. Con Yelling al cargo, se esperaría que se creara un nuevo portal en línea para ayudar a los ciudadanos a que sea más fácil para ellos recibir el cheque. Mientras tanto, Joe Biden continúa tomando acciones ejecutivas. Este martes, el presidente se enfocó en la equidad racial como parte de un impulso de la nueva administración para revertir las políticas del expresidente Donald Trump. Esto con el objetivo de lograr promover la reforma a la justicia penal y abordar la desigualdad racial que sufre el país. En cuanto al tema del expresidente Donald Trump, el Senado el día de ayer juró hacer justicia en el segundo juicio político sin precedentes de Donald Trump. Esto se lo hace por primera vez. Así que, mis queridos amigas, amigos, hasta aquí el video de hoy. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Gracias por permitirme ser su fuente de información. Para mí es un gusto ser una fuente confiable para usted, ya que a través de estos videos espero poder informarle de una manera regular y de una manera verdadera sobre lo que sucede en nuestro país. No se olvide de suscribirse a este canal y darle un me gusta a este video. Y finalmente, visite mi página web. Esta se encuentra aquí abajo en la descripción de este video. Así usted podrá informarse de lo que hacemos y cuál es mi trabajo. Recuerde, si usted tiene un negocio, nosotros podemos ayudarle a que este funcione de la mejor manera. Tenemos el servicio de contabilidad payroll para todo el país. Con gusto le podemos asesorar y podemos planificar una reunión virtual para asesorarle de la mejor manera. Muchas gracias. Que tenga un excelente y bendecido día. Le espero en el próximo video.